Le damos la palabra al diputado Otilio Benedetti y luego al diputado Sergio Casas. Muchas gracias. Saludar al presidente de la Cámara. Felicitar a la presidenta de la Comisión, Gabriela Lena, a la vicepresidenta Silvana Dinocchio y agradecerle a la secretaria Paula Español por su informe, por su predisposición, y yo diría por este desarrollo concreto y conciso de idea. Yo para ir a la pregunta quiero contarle que la escuché atentamente y anoté algunas de sus definiciones. Por ejemplo, estamos en una situación muy compleja, cosa que no hace falta que la aclaremos. Usted dijo también tenemos un enorme operativo de fiscalización. También dijo que los precios sean los que tengan que ser. Y también dijo, y nos vamos acercando a las preguntas, que quiero hacerles la pregunta concreta, que estamos en diálogo permanente con las empresas para garantizar abastecimiento y precios. No es un tema menor en esto que vamos, por lo que vemos, a tener que transitar un largo camino de anormalidad en el comportamiento social. Y por otro lado, dijo algo que a mí me parece sumamente interesante, apuntamos a toda la cadena de valor. A toda la cadena de valor. Así que en ese sentido, me parece que es muy importante apuntar a toda la cadena de valor, porque incluso en algún ejemplo que usted dijo al principio, que era el del alcohol en gel, quiero decirle que en el origen del alcohol está más barato que nunca, porque los grandes productores de alcohol están sufriendo la suerte de las empresas petroleras, porque la mayoría del alcohol o del etanón va a sustituir los combustibles y los combustibles están para abajo. Y quiero decir también hay algunas buenas noticias. Yo creo que los alimentos bases, que tienen que ver con granos, que tienen que ver con carne, hay suficiente abastecimiento y posibilidad de estabilidad en los precios. Pero entonces ya cuando vamos a la cadena de valor, tenemos que considerar que la cadena de valor está conformada por varios escalones o por varios sectores. Y allí sí entran a jugar, y en esto quiero rescatar lo que decía el diputado Samarvide, muchísimas pymes, muchísimas pequeñas empresas, medianas empresas, que van cumpliendo su misión y que están con serias dificultades por esta situación, que están todos sometidas. Le quiero decir... Víctor, 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 estoy adentro de lo primero que dice por la calle. Quiero preguntarle brevemente si interactúan con el sector del Estado que ofrece soluciones financieras, porque las soluciones están enunciadas, pero lo que pasa es que cuesta muchísimo que lleguen a la práctica. Hay muchísimos problemas operativos para resolver las dificultades que tienen muchísimas empresas para pagar sus sueldos y para resolver su problema de financiamiento. Muchas gracias. Gracias, Atilio.